La plata es riqueza de México, por eso queremos honrar a quien la trabaja con orgullo. Participa en el segundo premio de la plata, Hugo Salinas Prize. Inscribe tu pieza y participa. Hay tres categorías, joyería, porfebrería, escultura o piezas de ornato. Llámanos, organizan Baluarte, el fomento cultural del grupo Salinas y Fonar.